En el mundo mío existe el arte, el respeto y la humildad Donde con el don se nace, donde compartimos nuestro arte Sin necesidad de venderse y sin hacer el mal En el mundo mío existe el arte, el respeto y la humildad Donde con el don se nace, donde compartimos nuestro arte Sin necesidad de venderse y sin hacer el mal No me lo dijeron que me equivoqué de un gol El mío estaba paralelo, lleno de personas de mi gusto Ya salí de esa ruina donde se compra y se vende la palabra unidad Materialismo y postureo en su vacía realidad En el mundo mío existe el arte, el respeto y la humildad Donde con el don se nace, donde compartimos nuestro arte Sin necesidad de venderse y sin hacer el mal En el mundo mío existe el arte, el respeto y la humildad Donde con el don se nace, donde compartimos nuestro arte Sin necesidad de venderse y sin hacer el mal Esta vez Esta vez